Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Signos de agrupación. Supresión de signos de agrupación. Ejercicio 31. Problema número 5. Simplificar suprimiendo los signos de agrupación y reduciendo términos semejantes. Aquí se tiene la expresión algebraica 2x más 3y menos... ...y mediante esta barra se asocian los dos últimos términos, que son 4x más 3y. Antes de esta asociación hay un signo menos. De tal manera que al suprimir la barra, los signos de los términos dentro de la barra van a cambiar. Entonces se tiene 2x más 3y menos 4x menos 3y. Luego reducimos los términos semejantes. 2x menos 4x da menos 2x. 3 menos 3 da 0. Se anula el término con la y. De tal manera que la forma simplificada de esta expresión algebraica es menos 2x. Así concluye la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!